Yo no había visto el diario en La Nación. La Nación o La Razón, no sé, bueno, uno de esos dos. Salió un reportaje de Gatti diciendo que yo era un gordito, que yo no era lo que decía la gente, no era lo que decía el periodismo. Y fuimos a la acera y viene Miguel con el diario y dice, lea esto. Y yo leo, yo, la vera de la casa. La intranquilidad que me caracteriza, dije, la concha. Y bueno, lo leí, se lo dejé y Miguel después de cenar me dijo, te voy a hablar con usted. Sí, pero esto es cosa del juego, no es cosa del juego. Le dice, acá usted tiene que sacar la cara. ¿Cómo le va a decir este arquerazo? Los arqueros también lo tienen como yo, ¿no? Este arquerazo le va a decir esto a usted. Miren, miren si le va a decir esto a usted. No, Miguel, tranquilo, pero tenés una vena, Dios, que explotaba casi así. Estamos haciendo los capitales y pasa el loco por atrás mío. Y me dice, Diego... Nada. Y bola. Y bola. Atención, Maradona. Ruggeri. Maradona. Sigue el juego. Ganó Diego por ahora. Se va Maradona, atención, buscando atrás. Maradona entre dos. La marca de Hugo Alves. Maradona. Vidal. Sigue el juego. Se va el número ocho, atención. Atención, quien llega, Magallanes, ahora Maradona. Maradona, mano, penal. Penal para Argentinos Juniors. Hugo Mano en el pase de Maradona. El árbitro juzga intencional. Es lo único que debe juzgarse. Ahora, pretender juzgar intencional ante una jugada que saca Maradona de la galera. Yo digo, ahora le hago el gol al loco y le pongo la pelota acá. De gordito. Y le hago el primero y voy a buscar la pelota y que le danza la puta. Mano de Alves, atención, Maradona. 1 a 0, va Maradona, le pegó gol. De Argentinos Juniors, Maradona de penal. Boca Juniors 1, Argentinos Juniors 1. Sigue Pasculli, cerca Maradona. No toca una Maradona, falta. Afuera. Una Maradona. Va Espíndola. Le pegó. Gol. Gol. De Argentinos Juniors, Espíndola. Argentinos Juniors 2. Boca Juniors 1, Espíndola en el tiro libre. Diego. Pasculli. Lo tocaron a Diego. Offside. Atención. Lo llama Ruggeri el juez. Ha molestado el número 6 de Boca. Buscando a Maradona. Ruggeri. Maradona al piso otra vez. Atención se engancha sobre Ruggeri de Maradona. Ruggeri ya se había arrojado hacia la pelota y Maradona le vino desde atrás. Se enganchó con el pie de Ruggeri. Fue lindo porque fue un gol que él estaba discutiendo con Pancho Sá por algo que sería el problema de ellos de defensa. Pero yo le gano el tiempo al Loco Gatti porque yo estaba acomodo de la pelota y veo que el Loco Gatti está discutiendo con Pancho Sá y le pegó rápido al segundo palo. Va Maradona. Sargatti. Gol. De Argentinos Juniors. Maradona. Argentinos Juniors 3. Boca Juniors 2. Diego Armando Maradona. Señores, además de manejar los secretos de la técnica, para jugar al fútbol hay que ser vivo. Maradona le mete el chamfle como Loco y mueve a la tribuna de Boca a aplaudir como si el gol hubiera sido en favor de Boca Juniors. Buscando Maradona. Maradona, atención. Sale Gatti. Maradona le va a pegar el arco solo. Gol. De Argentinos Juniors Maradona. Argentinos Juniors 4. Boca Juniors 2. Diego Armando Maradona. Espíndola. Maradona, Espíndola. A Maradona, atención. Habilitado Maradona. Sale Gatti. Maradona, lo tocado, un pedal. No. No sé si no estaba dentro del área. Va Diego. Le pegó Maradona. Le pegó Maradona. ¡Bol! Maradona, le ganó. Sigue Maradona. Marca allá. Lo tocó Capurro. Va a finalizar. Ahora, final del encuentro. Argentinos Juniors le ganó a Boca Juniors. 5 a 3 en la cancha de Venezar Fieles. La presencia de Diego Armando Maradona. Cuatro goles. Talento, capacidad, habilidad. Pelota detenida, la mayoría de los tantos. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís al público después de este partido, este triunfo de Argentinos Juniors? Bueno, espero de que se hayan divertido. O sea, tanto la gente argentina como la de Boca. Pienso que Boca se brindó y al final, o sea, dio lucha a un argentino que fue superior casi siempre a largo del partido. Fue una de esas tardes que vos le pegás al arco y es gol. Yo de esas tardes para mí fue mágica porque... Ah, tuviste pocas. Así, ¿no? No, pero en Argentina es lindo. Yo recuerdo los dos goles al Pato Filó en cancha de River con el argentino. Y recuerdo los cuatro goles a Boca en cancha de Venezar. Eso me lo acuerdo si fuera ahora. ¡Gracias por ver!